de la provincia de Corrientes. Bueno, está Roberto, en este video, Roberto, adelante. Gracias, Cristina. Chico, bueno, para completar la información, un vehículo, un automóvil, Chevrolet Classic color blanco, que se desempeña como remis, que venía circulando por avenida Maipú, terminó por colisionar con esta motocicleta Honda 150 centímetros cúbicos, que salía por calle Loreto a alta velocidad, según la información que nos comentan por aquí. Y en aparente estado de ebriedad, o en aparente estado de enajenación, además hizo darse a la fuga el individuo de la motocicleta, que se encontraba con una mujer a bordo de la moto, sin embargo, al sufrir algunas heridas, tuvo que ser trasladado de manera urgente por el móvil del 107 hacia lo que es el hospital escuela de nuestra ciudad. Estamos con el conductor aquí del vehículo. ¿Qué pasó? Venía circulando por Maipú, y se me cruza la moto entre el medio de los autos. Yo intento frenar y alcancé a frenar algo, digamos, pero ya llego por el chanato. Cuando le choco, me bajo el auto y el muchacho se quería dar la fuga. Una vez que impactan, el muchacho se hizo salir del lugar, estaba acompañado, estaba acompañado con una chica aquí, y se quiso dar la fuga, digamos, yo le saco la llave y le apago la moto. Quería que la policía venga y los tránsitos para que le pidan los papeles. Yo tengo el auto todo en regla habilitado, y el auto quedó todo atrasado, por lo menos que se hagan cargo de algo del daño. ¿Tenía papeles? No tenía. Seguro que no lo tiene. ¿Cómo lo dice el conductor? Si estaba un poquito acelerado, se quería ir, se quería ir. ¿Estaba pasado? No sé si estaba pasado, la verdad. Pero no se quería quedar. Se quedó ahora, entonces, quedarte acá, esperar. Yo me esperaba que dicen la policía y la gente de tránsito, a ver si me puedo retirar seguida, porque ya perdí la mañana laburo y unos días seguro. Es difícil eso. Y hay que ver si no me quedo sin auto, porque el dueño tiene que mandar a arreglar y si eso es un gasto, ¿Vos te decían ya cómo sufrir? Yo aquí lo sí, ahí fue el auto. ¿Y al sujeto tuvieron que trasladarlo al hospital? Sí, aparentemente le llegó la ambulancia a la chica, pero no tenía nada. La chica, la pierna, la pierna. Gracias, la situación. Dale. Bueno, ahí la palabra del conductor del vehículo, que bueno, con lo difícil que está la situación, perder una mañana de laburo, imagínense lo complicado que puede ser en un cruce, que ya de por sí es bastante complejo, chicos, este de Calle Loreto y Maipú, es un cruce bastante complicado, recordemos que Calle Loreto es doble mano, es una calle bastante angosta, pero bueno, este siniestro vial que deja lo que es el cruce de Maipú y Loreto restringido al tránsito por los trabajos que se están realizando aquí en el lugar, está la comisaría 21ª aquí en la zona con personal de tránsito custodiando la circulación vehicular, a tener mucho cuidado a la hora de circular por esta zona, que el tránsito, como bien señalaba, está bastante complicado. Bien, bueno, gracias Roberto. Hasta luego. Marce. Nueva colección para esta temporada, otoño-invierno. ¿Sabe dónde la encuentran? Inglaterra. Inglaterra.